Recordan todos los demás, los otros fuamos caminando, para llegar no hay que correr, tenés que seguir andando, siguen en la fe. ¡Qué preciosa que sos, Adriana! Genial, Ari, preciosa que es, de Jesús María, tiene cinco añitos. Y saluda a los primos, al nono Tuco y a sus compañeros de la Sala Amarilla del Colegio del Huerto. Un beso gigante para vos, para todos tus compañeros, para tu familia y para todos los que hoy están con nosotros en esta siesta cordobesa. ¡No duerme nadie, señores, hoy! A divertirnos, a disfrutar, esa es la consigna en Seguimos. No estamos respetando nosotros una consigna básica que habíamos planteado más temprano. ¿Cuál? Venir con algo de rojo. Sí, nos vinimos de azul. Nos revelamos. Pero aparte los dos vinimos de azul, ¿viste? Me encontré las que son. Bueno, no. En Amados, ¿qué dice? ¿Sabés quién cumplió muy bien la consigna? El parecido a Luis Miguel. El que se cree, Luis Miguel. Claro, por supuesto, mirá, yo me vine de rojo como corresponde. No habíamos quedado... El lunes, martes, cuando estábamos hablando de los programas que se venían, dijimos, bueno, el juego vamos a hacer de Luis Miguel, tenemos que venir de rojo. Acá estamos. Y nosotros medio que nos olvidamos. De rojo, por supuesto. Y ahora esa consigna por accidente. Perdón, pero si el celular de Florencia está ahí, Florencia no debe estar muy lejos, punto número uno. ¿Dónde anda, Flor? ¿Cómo la geolocalizamos a la Flor? ¿Dónde está la Flor? Flor, ¿por dónde andás? Estoy buscando a Luis Miguel, chicos. Ah, ¿y lo encontraste? No, acá no está. Acá está Roxana Martínez, nada más. A ver, por acá. ¿Dónde está? Está el Dani. Ay, yo vi algo por allá. Ay, 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 este tipo que no te mira a los ojos. No te mira a los ojos nunca. ¿No es cuadrado? Pero vení, hacete amigo Luis Miguel, por favor. Por favor, te vio. ¿Tú eres vía de cuadrado también? Claro. La luna. Tocalo, no te miro, no te miro, no te miro. Yo te juro que no te miro, pero acompáñame a la barra, claro. Traelo, traelo. ¿Qué sonrisa? Permiso, pasa, pasa. Hola, estoy agradecidísimo de estar acá. No me sale el mexicano, chicos. Esa sonrisa encandila, ¿o no? Claro, sí. Esas sonrisa blancos que tiene. Sí, porque venía de hacer una publicidad de una pasta dentífrica. Ese Luis Miguel es de la década del... Bienvenido, Luis Miguel. Yo ahora me dejé los rubros, él está más flaco, pero tuvimos una época así, muy parecida. Claro, sin barbita, Nolo. Ahí está, sin barbita. Ah, coinciden que eso es del 2000, como me dice Dani, ¿será? Es del 2000, sí, 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 sí. Sí, 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 2000, porque después se le echó el pelo, se puso como un poquito más. Ahí todavía tenía jopo. Sí, tenía jopo, jopo fuerte, sí, sí. Vino a Argentina en esa época, me acuerdo que en esa época hizo una gira que estaba con un traje blanco y cantaba Los Boleros. Sí. Bueno, Los Boleros empezó a principios de los 90, no sé, estuve en los 92. Pero es la gira 2000 la que tenía. Siguió después con Los Boleros. Sí, sí, sí. Chicas, como viejos. Yo soy peronista de espectáculos, he ido a ver shows de Luis Miguel. Yo he ido por Irmán. Al Chávez, yo he ido porque me gusta. Fui al Orfeo. Y la verdad es que la versión del Día que me quieras es muy linda. Muy linda. La versión del Día que me quieras cantar por él. O sea, ahora mío. Luis Miguel tiene como dos etapas. Hubo como un renacer de Luis Miguel. Absoluto. Luis Miguel, que me parece que tiene mucho que ver con la serie, con un empatizar con su historia. Entendimos un montón de cosas que le pasaba y las que son fanáticas son fanáticas de siempre. Pero me parece que sumó a un público, además, de nuevas generaciones que lo siguen. Sí, sí, sí. Un montón. Él ya había tenido un renacer con Los Boleros. Claro. Venía medio y la pegó ahí arriba con Los Boleros con Manzanero. Sí. Después más o menos y después venía de nuevo y después pasó lo del oído y todo eso. Y con la serie de nuevo. ¿Cuántos shows va a hacer ahora? Diez. Chicos, ¿sabes lo que va a hacer? No, y después va a hacer más de 45 conciertos alrededor de Latinoamérica, bueno, en México, donde termina su gira y en Estados Unidos también. Pero parece que siga... No me cancelen ustedes. Le pido disculpas de antemano a Luismi y le pido disculpas al público. Pero el último hit de Luismi, ¿de cuándo es? Sola de animada. No, pero... Suave. Escúchame, si tú te atreves, es no de hace tanto tiempo. Capaz que ya pasan los 20 años, pero... Pero es cierto, lo que el Fede plantea... Sí, no tiene un hit o un temazo último. Pero tiene muchos a la parte de su historia. Tiene un montón. Está haciendo la plancha. Hasta los villancicos están buenos. No, no, trabajó mucho durante muchos años desde que era un niño. Ahora está disfrutando de las mieles de su éxito. Hasta hizo villancicos y están buenos. Hasta hizo villancicos. México por siempre, es del 2017. Bueno, te va a usar la consigna. A ver... Porque hoy vamos a preguntar lo positivo y lo negativo. Todo. ¿Qué invitamos a la comunidad de Seguimos que nos responda? ¿Qué significa Luis Miguel en sus vidas? No sé tú. No sé tú. Sí. Pero yo lo voy a decir dentro de un rato. ¿Sí? Ah, mira, me gusta. No, pero... Todo. Sí, lo que pasa es que... Todo depende de qué. La pasión es incondicional. No, sí. Sí, por supuesto. Yo lo fui a ver al... Todavía era el chato con mi mamá. Tenía 8 años. Tú ponele lo que nos morimos de frío esa noche. No culpes a la lluvia. No culpes a la noche. Claro, no culpes a la noche. Si quieren teñir todo de rojo, incluso el obelisco. Bueno. ¿Lo ganarán? Bueno, vamos a ver. Mucha gente de Córdoba, ¿eh? Asistiendo a los shows allá en Buenos Aires. Muchos, muchos. Mientras tanto, en esta onda Luis Miguel era a ver qué temas nos tocan. ¿Cómo nos gusta la roja? ¿Qué temas elegimos nosotros? Hola. Toca vos, Fede. A ver, ¿qué te sale? Azar. Bueno, acá vas a ver la cantidad de éxito que tenés. Suave. Suave, bien. Bien. La sabemos antes, la sabés. Sí, por supuesto. Este no es el que le compuso Alejandro Lerner porque Luis Miguel no compone, ¿no? ¿Es el que le compuso Lerner? Está crítico, sí. Era una observación, ¿no? Bueno, sí, definitivamente él es un buen intérprete. ¿O no? Sí, tremendo. Una voz privilegiada. Cambiemos la música. Elegí voz. ¿Qué hace Luis Miguel? A cantar. Hola. ¿A dónde va? Acá, en el micro, en el micro. Ahí está. Bienvenido, Luis Miguel. Ahí está. Ahí está. Con la mano la voz. Sí, yo un gran. Yo con él. Hola, Luis Miguel. Vení siempre por acá. Tengo algo muy a favor para decir de Luis Miguel. La vez que no la careteó y se enojó y no le gustaba lo del sonido y estaba así chududo. Siempre, Fede. Siempre. Hubo varias veces. En este programa, Pía contó que con él fue con la única persona que tenían que tener de repuesto sonidistas. Por si los echaba a mitad de... Sonidista de repuesto, ¿no? No, auriculares. Che, esos tres años de Pía, así que le vamos a mandar un beso. Beso gigante a Pía que nos contó cosas hermosas. Feliz cumple, Pía. Cámbiame la música, Fede. Y cambiame la música. A ver. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Entrégate a un procedimiento. Este está bueno. Este está bueno. Sí, che, qué rato. Hay que reconocerlo. No, elas que es un procedimiento. Entrégate. No chafaste con este tema, Fede. Funcionera. Es posible. Esto parece la encuesta de candidatos. Muy de acuerdo, poco de acuerdo. Depende. Depende. Otro, poneme otro. Cámbiame la música. Dale, Fede, te toca. Luis me sigue cantando, mira. ¿Cómo dice? A ver. Hasta que me olvides. Qué bueno. Sí. Qué bueno, los mentos, chicos. No está nada mal. Me había olvidado de esto. Cómo, me gusta Luis Miguel. Hasta que me olvides. Yo voy a contar algo. Hoy vi muchas personas en este canal hacer esto, sacarse fotos y llevárselas en el celular. Dame un pedazo. Como si fueran de verdad. Sí, efectivamente, hemos visto gente seria que hizo lo que acaba de escribir la Ale. Es más, hay gente que se quiere llevar la gigantografía a su casa. Ustedes nos están escribiendo porque la quieren en su casa. Por favor. Sigo con la rocola. ¿Puedo poner el Quiles y a a Ricky Martin? No, no. No, Fede. A ver, escuchá. Y cambiame la música. Cambiame la música. Amor. 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 Este es más nuevito. Sí. Nació de ti. ¿Ves que sigue teniendo ti? Pero, cómo va a ver, también. De la esperanza. Amor. ¿Los conocemos a todos, chicos? Amor. Amor o jamor. Puede ser, ¿eh? No, es amor. Para los dos. Nació del alma. Vos tenés el poder, Fede. Cuando quieras, cambiame la música. No. Otro. Amor. ¿Una más? Sí, dale. Hay más. Muchos más. Tú. Pero yo quisiera recorrer. Hola, ¿te acordás de mí? Sanero, ¿verdad? Me encanta porque el Fede es como el que le reconoce el trabajo a los autores. Sí, sí, sí. El crédito. Eso, Sadaik. Sadaik. ¿Sos Fede? ¿Qué onda? Tenemos a nuestro representante, a nuestro inspector de Sadaik. No sé tú. ¿Una más? ¿Podemos? Sí, dale. 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 ¿Culpable no va a sonar o no? No sé. A ver. Ay, a ver este momento. Todo flash. Y ahí. Aquí está el bikini. Esto. Ochentoso, ¿no? Sí, muy bueno. Pero esto la cantaba cuando era más chico también, ¿eh? La cantaba cuando tenía el corte taza. Sí. No, y ahí. Sí, después la cantaba adelante, pero cuando era chico la cantaba. Y tenía los dientes separados. Tenía los dientes separados. Y en el videoclip, te juro que hace así. Hace así. Está la chica. Sí. No, no hicimos la de No Culpa Hasta la Noche, No Culpa Hasta la Lluvia. No, no la hicimos todavía, sí. No, no la hicimos todavía, sí. No, no. ¿Podemos pedir No Culpa Hasta la Lluvia? Para, Sara. No, no. Y prometo que, logro que el Fede la haga conmigo. Vamos con esta. Fede, Ale, esta era para vos, la chica de la camisa azul. Esta es la última, esta es la última, la apago. Apague, apague, no más. Apagale a Fede, no más, porque si no, no van a cobrar de más. Como siempre. Una más, por favor, una más vino. Otro temen. Esto es el cine. ¿Nos podemos pedir? Sí, si nos escucha nuestro sonido. Esta me gustó, Cheito. Atentón, Cheito. Pulpario, no, temazo. Te pedimos disculpas, Cheito. Atentón, Cheito. Pero necesitamos el de la playa, la lluvia, no culpes a esa. Así hacemos que el Fede haga la cura. Pero esta ambiente me estaba buena, ¿eh? Pulpario, no. Sí, Luz Verde también está bueno, Che. ¿Cuál? Luz Verde. ¿Cuál? Sí, lo mismo de Suave. Está en el mismo disco de Suave. Chicas, chicos. Este es de los gitazos que se bailan. Hoy se sigue bailando en los casamientos, ¿o no? Sí que no. Hay como un bloque Luis Miguel en todos los casamientos. Y es para ser karaoke. Sí. ¿Te acuerdan del video? No. Sí. En la plaza. Ah, y sí. Todos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí está. Muchos artistas nos han reconocido también en el piso de Seguimos. Sí, voy a bajar la música. Por favor. Que el cómo dice lo usan cuando, por ejemplo, se olvidan una letra. Sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y el micrófono. Ahí está. Dale, a verlo. Che, pero para... ¿Y el video en el que trabaja la modelo que es parecida a la flor? ¿Cómo se llama? Verónica Varano. No, lo sé, pero el video ¿cuál es? ¿Qué dice? ¿Es soldado o no? La incondicional, no. ¿No es la incondicional? No. ¿O una que está en la nieve? ¿Qué es? Sí, la de la nieve. La de la nieve. La de la nieve creo que es. Sí. Parece que sí. Pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, para eso tenés... Para estar googleando en la flor que lo hace más rápido que yo. Sí. A ver, permiso, ¿eh? Entrégate. Entrégate. Para ponerme acá la par de Luismi. Ahí está. Che, ¿por qué no nos sacamos una selfie con... Hacemos la selfie. La gente grosa que viene, seguimos, siempre... Hacemos fotos. Hacemos fotos, claro. En un ratito vamos a estar en vivo desde Buenos Aires con las fanáticas que están allá preparando todo para esta marea roja. Mientras tanto nos vamos a acomodar. Hacemos la selfie con Luismi. Y ya seguimos. Parate, Fede. ¡Hacemos fotos! ¡Hacemos fotos! ¡Hacemos fotos! Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver. Clínica de ojos Reyes Geovelina. ¡Animate a una nueva visión! Bueno, lo único que podemos decir con respecto a lo que viene es que nos encanta. Sí, eso seguro. Eso seguro. Hoy Manuel se está portando mal. No lo podemos agarrar de la agenda y sostenerlo, pero no importa. La comparación con Luis Miguel no le pegó bien. No, no me... No la quedé ahí. No lo pueden domar. No me miré a los ojos. Todo listo. Todo preparado. Disfruten, por favor, lo que vamos a compartir a continuación. Freddy Bustos, este momento es todo tuyo para que despliegue todo el arte que quieras y puedas. ¿Por qué te reí, Alejandra? Afinar el oído, gente. ¡Hola, Freddy! ¡Contanos, Freddy! Bueno, estamos, chicos, en este momento. Hemos cambiado todo porque el entrevistado que tenemos así lo merece porque no es solo que es un artista. Entiendo que ustedes deberían estar viendo ahora una imagen donde no se identifica. Se pueden ver la silueta de un caballo. Sí. ¿Dónde está? Y un jockey que está arriba, el jockey debe estar más o menos en 60 kilos, más o menos en 60 kilos, compañero. 60 kilos con la ropa mojada. 60 kilos con el fullover mojado aquí en el jockey. Estamos en gateras y yo estoy en 90, entonces la camiseta de jockey se la puso él, pero vamos a ir entrando. Cuando quieras. ¿Tú, futbolero vos, no? Futbolero, sí. ¿Y burrero también, no? ¿Caballo? He sido, he sido muy burrero. Hay algo de eso en tu historia. He apostado bastantes, bastantes pesos a unos caballos. Yo me juego todo por tu carrera en este momento, vamos a apostar por vos y vamos a ir entrando, vamos a entrar a un lugar icónico. ¿Puedo ir cobrando la apuesta? Dame un segundo, el caballo se llama Cacá, él dijo, la idea les cuento así, yo iba a entrar con el caballo y él dijo, no, dice, si hay caballo me subo, me subo yo, y tiene razón el tipo, si es el líder de Turf. ¡Ah! ¡Gracias, me puedo! ¡No, me digas! ¡Para qué! ¡Craste! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Para que no saben a dónde! ¡Para que! No, está hecho un chico, eh, es un niño arriba de un caballo, le agradecemos a la caballería de la policía, la policía de Córdoba y está entrando... en este momento, al Mario Alberto Kempe, con toda la actitud. ¡Vamos River, gritó! Gritó, ¡vamos River! Y entró el Kempe. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí perdió River. Ahí entró, les cuento, bueno, les cuento algunas cosas mientras nos acomodamos, ahí nomás, porque tenemos prohibido, tenemos prohibido pisar el pata. ¡Raro! ¿Es de hacer caso a tu compañero? No. No. No, 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 pero, ¿a quién es un capo? Pará, le voy a decir a la gente de Pobre Johnny que lo frene. Es genial. Ahí viene para acá la policía, que salga del pasto, retírese, porque si no viene el pinche campana y nos echa. Bueno, acá nos vamos a quedar. Qué genio. Está chocho, Freddy. Pobre Johnny está cumpliendo. Está chocho, ¿no? La verdad que es uno de los días más felices de mi vida. ¿Te gustaría entrar, por ejemplo, al Monumental? ¿Te gustaría entrar al Monumental? Me encantaría. Me encantaría. Mira, no te miento que ya es entrado a caballo a un escenario en un show de Mar del Plata. Me echas que yo para decirlo. Nunca como un caballo, no era un caballo policía como este, era un caballo ladrón. Pará, no, no, vamos a empezar. Bueno, les cuento algunas cuestiones. Vení, acompáñame. Decirle que le queda muy bien el traje. No, 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 me dijo que no. No, le queda impecable el traje. El traje es del Estud de Chico del Hipódromo Córdoba. Le mandamos también un saludo a la familia Quintana, que hoy fuimos al Hipódromo a buscar, obviamente imagínense cómo me quedaba esto a mí, parecía una morcilla, un chorizo cubano. Y los colores, porque el dueño del Estud es un cubano, por eso tenés puesto... ¿Vos te ibas a poner esto? Me entraba ni a paro, te juro que la gorra así, con esfuerzo. La gorra así. Bueno. Bueno, acá va el directo dispuesto a cabalgar esta luta. Pará, que me queda... Claro, se me fue el guitarrero. Está tu compañero. Escucha, no, ¿sabés que vengo? Yo salí hace como un mes de Buenos Aires, porque llegar a caballo no es tan rápido. Pero vine especialmente porque vamos a tocar en el Club Paraguay. Claro. ¿Cuándo es esta semana? ¿Mañana? Mañana vamos a hacer un show presentando nuestro disco nuevo que sacamos, que se llama Renacimiento, y presentando un montón de cosas con invitados súper especiales. Nuevamente un reencuentro con la gente de Córdoba. Muy felices. Nada, eso, venir, estar hoy por hoy sobre un caballo de policía, cuando tantas veces he estado debajo del caballo de policía. Escuchame una cosa. Vení, ayúdame, bajemos, así estamos acá y hacemos algo, la nota abajo, puede ser. Vamos, ahí le voy a decir a la policía que venga para que ya se lo lleve detenido. Acá, acá, al caballo, no a Levinson. El caballo se llama Cacá. Muchas gracias. Ay, qué bonito que es. Muy amable, eh. Gracias, el aplauso de toda la gente. Gracias a la gente de Kempes también. A la gente de Pobre Johnny, que ya les voy a estar contando por qué estamos acá, que es también responsabilidad de ellos. Ellos han preparado todo. Tengo la cámara acá de este lado. ¿Cómo son? Toda la carrera de turf, así, con estos niños que quieren jugar arriba de un caballo. Bueno, unos niños ya no tan lampiños. Sí, seguimos jugando con la música, como siempre, y con lo que aparezca. La idea es divertirse y eso nos mantiene, creo, en la ruta también. Bueno, van a ser, obviamente, clásicos en Córdoba. Si yo, en una nota, les piden un poquito de música, ¿con qué arranca Turf? Bueno, viste, ahora nosotros estamos presentando Renacimiento, estamos tocando bastantes canciones de Renacimiento, pero por supuesto arrancamos con algún clásico. Claro, por supuesto. ¿Qué maestro? ¿Qué dice? ¿Qué ahora decís? Ya, en este momento. ¿Y vamos con... ¿No se llama amor? ¿Por qué no? One, two, three, four. No, 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 no puedo porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que ahí estaban no hay ninguna que se olvide jamás de vos. Y ahí tenemos esta canción como otras tantas, ¿no? ¡Qué lindo! Tremendo, ¿cómo suena? ¡Qué maestro que son! ¿Escuchás, mis compañeros? Ahí en el filo se escuchó. Hola, Joaquín. Hola. No, no, son de Canal 12. Te están saludando. ¡Hola, maestro! Sos como una versión Capitán América. Yo no sabía... No sabía... Si soy una mezcla entre Capitán América y... Y cuchuflita. Y el Chapulín Colorado, puede ser. Ah, sí, sí, sí. Me queda un poco chica también la ropa igual, pero... Estás muy bien, Joaquín. Sin ánimo de exagerar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. Un tercio de Córdoba, más o menos, te está viendo en estos momentos. ¿Ustedes me están viendo a través de esta cámara? ¡Claro! ¿Me están viendo a través de esta cámara? ¡Sí! Nosotros y otras 200, 300 mil personas. ¡Hola, Rey! ¡Hola! Definitivamente, Turf, es esto, ¿no? Pasar la vida, divertirse y con muy buena música. Mantienen ese espíritu. Sí, la verdad, te agradezco mucho. Para nosotros es un placer. Realmente, ahí está, otro éxito. Un placer enorme llegar a Córdoba y que nos reciban con un caballo, un estadio tan lindo como el Chateau Carreras, una pelota también. O sea, básicamente es como el mejor día de mi vida. ¿Se fueron? ¡Hola! ¡Hola! ¡Acá estamos! Hay delay, Joaquín, vos tenenos paciencia que ya te vamos haciendo las preguntas. Bueno, los cordobeses te quieren mucho. Córdoba siempre te recibió así, ¿o no? Sí. Sí. Nosotros también queremos mucho a Córdoba. Imagínate que venimos de hace... ¿Cuándo fue la primera vez que venimos? Yo creo que fue hace 25 años. ¡Ah! 25 años de historia tenemos con Córdoba. ¡Claro! Este... Fíjate que la verdad que hemos tocado en todos lados. De hecho, hemos tocado en este estadio con Charly García y Espineta. ¡Claro! ¡Ay, sí! En un recital que fue increíble porque me acuerdo que Charly García no se quería poner la ropa y quería salir a tocar desnudo. Desnudo por completo. En ese festival estaba también Javier Calamaro. No sé si se acuerdan, si alguno estuvo acá. Sí, sí, yo estuve ahí. ¿Cómo? Yo estuve ahí, en ese festival que estuvo también Javier Calamaro. Ah, estuviste. Sí. Sí, y te acordás que llegó desnudo con un juego de química e iba prendiendo fuego todo lo que a su paso estaba. Y tenía... Yo me acuerdo que estábamos viendo Espineta y de repente se empezó a ver un murmullo. Yo creo que ya iban ocho horas del show de Espineta y la gente estaba vista al borde de quedarse dormida pero de repente empezó a aparecer carro de bomberos. ¿Te acordás? Sí, también sucedía que Charly pidió un Marshall para el camarín y lo puso a todo volumen. Estaba tocando al repalo y se iba caminando y le llevaban el Marshall atrás con un carrito. Sí, sí, me acuerdo. Enchufado. Sí. Y bueno, esa fue una ocasión que... ¿Hace cuánto tiempo fue? Yo creo que eso ahora ha sido en el 2000... 23, 24 años. Bueno, 23 años atrás y hoy nos encuentra nuevamente, mejor que nunca, el Chato Carreras nuevamente para estar con ustedes y para contarles de la presentación que tenemos mañana en el Club Paraguay. Joaquín, y antes de que nos cuentes de la presentación de mañana, ¿recordás si Charly les dijo algo en aquella ocasión en ese estadio? ¿Si Charly te dijo algo cuando estuvieron en ese estadio? Sí, de todo. Ay, contanos qué. Pero no escucho más, ¿eh? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Joaquín. Trasladale vos la pregunta, Freddy. Atento, Joaquín. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí los escucho. Te preguntábamos si te acordás en aquella oportunidad 23, 24 años atrás que estuvieron en el mismo escenario que Charly García y Espineta. Ustedes todavía no eran tan conocidos. Si te acordás que Charly les haya dicho algo, ¿qué? Bueno, me acuerdo, estaba indomable. Yo me acuerdo de entrar, entré al camarín, porque nosotros éramos amigos ya, y me acuerdo de ver pasar volando una guitarra que se explotó contra el techo y miro así, y él totalmente desnudo. ¿Te acordás que hizo? Había un visti en una mesa con un mantel con todas las cosas del catering y hizo así. ¡No! Como los magos que dejan las cosas puestas, pero en vez de quedar las cosas puestas, se fue toda la mierda. Bueno, mirá, estamos poniendo al aire parte del archivo que tenemos de lo que fue eso. Bueno. De esas imágenes, de esa presentación. ¿Estás complicado con el retorno? No, para que estábamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. ¿Cómo me dicen? No, 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 que te contábamos que estábamos viendo algunas de las imágenes de esa presentación de la que vos estabas hablando para que la gente se acuerde. Muchos cordobeses seguramente estuvieron ahí también. Ah, ¿tienen imágenes de ese momento? Sí, las estaba mostrando. De lo que pasó dentro del vestuario y en el escenario también. Y tal como vos decís, estaba indomable. Espectacular. Estaba indomable, sí. Indomable. Bueno, ustedes... Bueno, y ahí tocamos... Dale. Sí, te escucho, te escucho. Dale, 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 por favor, contanos. No, que éramos muy chicos, era casi el comienzo de nuestra carrera, es verdad, nadie nos conocía mucho, pero bueno, es lindo volver y reencontrarse para nosotros. Volver a Córdoba es seguir haciendo camino en esta provincia tan especial para nosotros y reencontrarnos con todos los amigos que hemos cosechado a través del tiempo de tantos años y seguir alimentando esta historia de tantos años, ¿no? Así que es un placer enorme estar acá nuevamente. Ya que estás ahí... Siempre Córdoba te sorprende. En una cancha. Hablemos de esta cuestión de las hinchadas. Acá con Manuel Sánchez, que es nuestro compañero, que además va mucho a la cancha. Hay muchas hinchadas que deciden agarrar canciones muy populares, muy lindas y transformarlas en hinchadas. Ustedes tienen un montón que suenan en las canchas, ¿o no? Sí, sí. ¿Y eso te gusta? Sí, hasta inclusive han traspasado las fronteras, han llegado al Japón. Claro. Claro. Qué loco. Sí, y tuve la suerte y la locura de que estuve en Japón hace un mes y la escuché cantar por los japoneses. ¿Y cómo la cantan? ¡Cantala! En portugués. No, pero que la cantes vos. Ahí está. ¿Y cuáles son las que la hacen? Así que, bueno. ¿Las qué? ¿Cuáles son las canciones que más se escuchan en la cancha? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Hola, Joaquín. Ah, hola, sí. No, la que más, la que más, sí. La que más se escucha es Pasos al Costado, que la cantan muy seguido todo el tiempo. Qué linda. Es que qué temazo. Suena en todos lados eso. Y cantala un poquito ahora, ¿querés? Porfa. A la original, a la tuya. ¿Cantemos un poquito de Pasos al Costado? Sí, por favor. Aunque a mí tampoco tal vez viva demasiado, no reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien. De cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Porque es el momento que todo comienza de vuelta. Y mi corazón está alerta y el tuyo también. Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo. Para no volver. Para no volver. Para no volver. A caer. ¡Uh, qué lindo! ¡Bravo! ¡Excelente, Joaquín! ¡Qué mazo, eh! Como tantos de ustedes. Claro, sí. Sí, mañana en Club Paraguay. Habrá... Muchas gracias. Habrá en el público gente que vos ya la tengas vista y que digas, este viene desde hace 24, 25 años cada vez que estamos en Córdoba. Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo? No entendí la pregunta. A ver, de vuelta. Sí, mañana. No la escuché. Mañana en la presentación que van a hacer acá en Córdoba, verán ustedes gente que asiste a todos sus shows desde hace 20 y pico de años. Por supuesto. Sí, sí. Y sí, imagínate que en el transcurso de todos estos años han nacido mucha gente, hay muchos que se han puesto grandes y hay otros que ya no están en el plano físico. Y claro. Y claro, sí, muchas generaciones. Joaquín. Que lo vamos pasando. De generación. Sí. En generación. Bueno, lo siguen disfrutando en otro plano. Claro. ¿Vos sabés, Joaquín, que tanto en la cancha podés cantar una canción de tour? Sí, es verdad. Sí. Lo siguen disfrutando en otro plano. En otro plano, claro. Por supuesto. Por supuesto. También lo podés disfrutar, una canción de tour, en un fogón. Y también suena mucho en un casamiento, ponele. ¿Qué te pasa a vos cuando empieza a sonar una canción de tour en un casamiento? ¿Te sumás al pogo, ponele, te hacen cantar, preferís sentarte porque ya te cansó? ¿Qué onda? Sin duda has tocado un tema polémico porque en los casamientos, el tema que más se escucha y más disfrutan es, yo no me quiero casar. Absolutamente. Es rarísimo porque se están casando y no se quieren casar. Así que es contradictorio. Y bueno, habría que ver por qué hacen eso, ¿no? Pero bueno, sí, hemos hecho cada quilombo en casamientos. O sea, vos te sumás al pogo. Claro. Y sí. O sea, libertad, frenesido, remifasón, así, vos te sumás. Sí, porque es muy divertida la situación también de ese tipo de eventos, ¿no? Es muy linda, sí. Es muy linda, sí, sí. Que pone valor con la novia y todo. Una vez, una vez, no, una vez me vestí yo de novia. ¿Sí? Te lo creemos, sí, por supuesto, claramente sos. ¿Pero en qué contexto? ¿Era un casamiento o qué? Claramente es posible. Tenés toda la razón. Mirá, te voy a hacer honesta. Creo que este ha sido el móvil más loco, hermoso que hemos hecho todos juntos. Vos entraste arriba de un caballo. No sabemos si sos el Capitán América o tú. La chubilita es buenísima. Y gracias por esta buena onda. La alegría que nos trajiste a esta siesta es hermosa. Es un móvil loco poco. Loco un poco, nada más. Cerramos con música. Nos regalas un poquito más. Bueno. Bueno, uno más. Sí, por favor. La que vos quieras. No, me quiero casar, dale. Ya que vamos. Cuando vos quieras. Dale. Loco un poco, nada más. Casi pareces normal. Pero en la mirada ocultas algo detrás. Y simulando y sonriendo. Sin saber qué estás diciendo. Sucia la conciencia. Pero claro, el porvenir. Porque ya está por venir. Cuando escuches esta canción. Te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir. Vas a encontrarla y no habrá una aguja en un pajar. Es difícil de encontrar. Pero más difícil debe ser si la buscas. Por eso no te arrepientas de nada. Y no pidas perdón. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Joaquín. Gracias, Joaquín. Qué artista. Ídolo. Amamos tu música. Espera, antes de que se vayan. Vamos a hacer una selfie. Vamos a sacarnos una selfie con ustedes. Los barrimos del estudio Luis Miguel. Porque queremos una foto con ustedes. Lo teníamos Luis Miguel recién. Hacemos selfie. Ponete Freddy. Así salimos todos. Para que se acomode. Ahí, Joaquín. Miren la cámara. Perfecto. Una, dos y tres. Gracias por la buena onda, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Los libero a estos. Dale. Porque ya se van con la gente de Pobre Johnny. Hay más turba. Qué lindo. Ahora se han cumplido 20 años en la radio. Sí, feliz cumple. Se viene mucho más. Te esperamos en Club Paraguay mañana. Claro que sí. A las ocho y media. Allá estaremos. Ahí vamos a estar. Gracias a los chicos de Turf. Por supuesto. Gracias Freddy. Qué lindo. Bueno, hablándole agradecido. La próxima le hackeo la rocola a Cheito y ponemos una rocola de Turf. Mira, a Radio Pobre Johnny, que como decían, está cumpliendo 20 años y los chicos de Turf son parte de unos acústicos que están haciendo. Así que gracias porque nos metimos un ratito en todo lo que ellos tenían armados. En su trabajo, en su show. Por otro lado, gracias al Kempes, a la Agencia Córdoba Deportes, que nos dejó ingresar con un caballo, nada menos estas locuras que se le ocurre a Seguimos. Por el caballo también vamos a agradecer, Fede, al comisario René Pires y al personal de la División Escuadrón de Caballería. Gracias, comisario. Porque nos llevaron un caballo al Kempes, chicos. Ustedes son conscientes de lo que armamos hoy. Y la indumentaria que iba a usar, Freddy. Pero que usó Joaquín Leventer, de Turf. Exacto, a Johnny Gutiérrez, encargado del Jockey Córdoba. Gracias a todos por dejarnos hacer estas locuras de siestas hermosas que pasan. No sé si somos conscientes, chicos, de lo que acaba de pasar. O sea, de todo. Yo le diría que mejor que no. Joaquín Leventer, las dos notas que hicimos con él, esta. Y la que hicimos una vez por Zoom también, que se fue a buscar el mono. ¿Se acuerdan? El King Kong. Se fue a buscar el King Kong. Y los temazos que nos regalaron, porque realmente las canciones de Turf son buenísimas. Y tocaron, interpretaron acá tres, cuatro y todas las disfrutamos. ¿Vos querés ir a ver Turf? Sí. Muchísima gente quiere ir. Les vamos a dar la posibilidad. Quiero, quiero ir, quiero ir. A los integrantes de la comunidad de Seguimos de que vayan los shows de Turf mañana en el Club Paraguay. ¡Qué lindo! ¿Cuántas entradas conseguimos? Un par, un par de entradas. Está todo absolutamente lleno. Sin embargo, la producción de Seguimos se las ingenió para conseguir un par de entradas. ¿Quién quiere ir a ver a Turf? ¡Yo! WhatsApp de Seguimos. 3-5-1-2-6-6-6-12. Para mandar tu mensaje, decir, ¿quiero ir a ver Turf? Mirá, mirá, mirá. ¿Tienen que meter un emoji o no? ¿Hay que meter emoji? Sí, de un jockey. Ay, de un caballo, ¿sí? Hay uno, hay uno de... Bueno, ahí estamos viendo el WhatsApp ya saturado de mensajes de gente que tiene el hermoso gusto de ir a ver Turf. Mirá, ya metieron de caballito. Bien, bien ahí, bien ahí. Muy bien. Están todos participando. En un ratito les contamos quiénes son los ganadores. Vamos con esta canción. ¿Qué gusta? Ya sé. Dos remifas son así. Eso es el amor para mí. Y no solo es para nadie que me haya hecho sentir así. Yo soy así. Nací para cantar y ser feliz. No puedo estar. Bueno, seguimos en el doce. Qué bien hermoso. Quedé tan manija con la música de Turf que me cuesta reconectar con Luis. Ah, no, pero te van a ayudar. Te van a ayudar porque hay una marea roja que desde Córdoba se fue hasta Buenos Aires para llevar este color y la verdad disfrutar de lo que se viene porque lo que se viene es increíble. Ellas son de las más fanáticas, pero hay un montón. Un montón. Un montón allá. A ver, está Paola. ¿Con quién más? ¿Quién más está? Hola. Hola, hola. ¿Cómo están las fans cordobesas de Luismi en Buenos Aires? Hola, soy Nora. Hola, Nora. Hola, Nora. ¿Están todas de rojo? ¿Cómo están de rojo? Llegando a donde están todas las otras chicas. Cuéntanos. Vamos en el lujo. Ah, bueno. ¿Y qué van a hacer ahora? Bueno, mira, ahora nos están esperando el Hotel Faena. Sí. Ahí vamos a hacer un city tour, que vamos a ir al hotel donde está él. Vamos a ir a escuchar su música, vamos a ir cantando sus pasiones y de ahí al Movistar Arena. Bueno, hay muchas cordobesas que están yendo para allá, algunas en avión, otras en auto. ¿Qué hacen? ¿Allá se encuentran todas? Todas juntas. Recién, recién estuvimos, recién estuvimos todas. Un grupo grande, lindo, importante, muy contentas y felices en el Obelito. Pueden entrar a nuestras redes y ver el libro que quedó aquí, viviendo la previa de lo que va a ser la primer noche en el Movistar. Un avance. ¿Chicas? Sí. Vamos a estar juntos. Sí. ¿Y cuántas noches van a ir ustedes? Por ejemplo, ¿más de una vez? Hay gente que asiste más de una vez, más de dos, más de tres. Pero lo importante es que durante las diez noches del Movistar, el fanclub simplemente Miguel va a tener sus representantes allí, presente con Luis Miguel en el show. Claro, siempre va a haber una que va a estar adentro. Sí, siempre hay un grupo hermoso que va a estar adentro. Claro. Chicas, ¿y cómo ven a este? Ustedes son incondicionales, está claro. Pero este Luis Miguel, con una estética distinta, con un estado físico diferente, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Lo ven más o menos? Mejor que nunca. Eso. Se lo ven muy bien. Con la noche de subirme a la puerta del Movistar y escuchamos la prueba de sonido. Ay, ¿qué tal eso? Cuenten. Todo el ahí en la prueba de sonido hasta la una de la mañana. Ah, o sea que sigue siendo como siempre súper detallista para que todo salga bien. Sí, sí, de las quince horas hasta las tres de la mañana. ¡Un montón! ¿Y de la playlist ya tienen algún dato? ¿Ya saben qué canciones va a interpretar? ¿En qué orden? La noche estuvimos escuchando muchísimas canciones. Muchísimas canciones, todas canciones boleros. Bueno, mira, acá estamos llegando a la plaza, hay un grupo de chicas también. A ver, si quieren ir bajando, nosotros les acompañamos. Paguen el Uber antes de bajar. Paguen el Uber. Paguen la chica el Uber. Vamos sumando. Vamos sumando gente. Te cuento, vamos a estar repartiendo 5.000 globos por noche. ¿Escuchan? Sí, sí. ¿Van a repartir 5.000 globos rojos por noche? Por noche y stickers rojos para poner en la linterna del celular para iluminar de rojo el Movistar. Una consulta sobre los globos. ¿Los globos ustedes los van a distribuir desinflados? ¿O inflados? Sí, sí, desinflados. Ya es una tradición del fan club entregar globos rojos, alguna, ¿qué otras sorpresitas más? Mañana tenemos una sorpresa a las 15 horas en la puerta del Hotel Faena. Ah, y bueno, vamos a seguir ahí entonces en las redes para ver qué es todo lo que van a hacer. ¿Se acuerdan cuál fue la primera vez que escucharon a Luis Miguel cada una de ustedes? La primera. Bueno, cuéntenos, mira, cuéntenos si quieren, las redes sociales, así las podemos seguir y podemos ver toda esta cobertura y toda esta marea roja que están llevando de Córdoba a Buenos Aires. Bueno, dale. En Instagram se acaba de subir el vivo que hicimos en el obelisco, arroba simplemente lm, nos encuentran en Instagram. Y en Facebook, sitio de Luis Miguel en Argentina, allí haremos un vivo también dentro de un ratito con la sorpresa que tenemos preparada y con la que vamos a llegar al Movistar Arena. ¡Qué lindo! Bueno, saludos para todas ustedes y sobre todo para las que no han podido ir, sabemos que hay muchas que se tuvieron que quedar, otras que van a ir otros días. Saludos para todas, que puedan disfrutar un montón de este Luis Miguel que parece que está con todo. Gracias a ustedes por acompañarnos, por apoyar este trabajo arduo, pero nos hace felices, nos pone contentos y lo hacemos de corazón. Bueno, gracias chicas y díganle a Luis Miguel y a su comitiva que vengan para Córdoba. Claro. Chicas, vayan a convencerlo de eso, por favor. Confirmen la fecha en Córdoba. Además hay una cancha de instituto que ya tiene el rojo con el huele, se va a sentir en casa, claro. Ya tenemos marea roja. Por supuesto. Cruzemos los dedos, crucemos los dedos, que todo se cumple. Bueno, chicas, besos gigante para ustedes. Chao, chao, que disfruten. Ay, qué linda. Están felices, van a disfrutar un montón. Hay muchos que van muchas noches, ¿eh? Nos decían dos, tres noches. Sí, 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 son diez en total, imagínate. Acá en el estudio, en el bloque anterior, cuando nos íbamos a sacar la foto con Turf, yo agarré y lo corría a Luis Miguel. Se enojó. Lo desgracé, lo saqué para que entorpeciera la selfie con Turf. ¿Dónde está? Sí, pero pará, porque se nos perdió Luis Miguel y se nos perdió Flor también. ¿Dónde anda? No sé, se fueron los dos, pues se enojó Luis Miguel y, bueno, Flor fue detrás de él. ¿Flor? ¿Dónde estás? No sé por dónde está Flor. ¿Te lo llevaste vos a Luis Miguel? Yo te reentiendo qué te puede pasar esto. Pero bueno, qué sé yo, Fede es así y él lo ordena, ¿entendés? Entonces, la prioridad era Turf. Además, él quería salir en Turf. O sea, llenaste diez shows en Argentina. Claro, ¿qué más querés? No podés ser protagonista todo el tiempo. No, no me mires así. No me hagas esa sonrisa manipuladora, Miguel. Yo te conozco. Claro, te estás psicopateando. ¿Me escuchaste? Me estás psicopateando. Basta, basta, no te lo voy a permitir. Chicos, bueno, nos encuentran así, charlando en una conversación privada que estamos teniendo. ¿Qué tienes ahí atrás? Porque estoy tratando de convencerlo. Es muy loca la imagen, Flor. Ya sabes, ya sabes. Estoy tratando de convencerlo de que de alguna manera, seguimos, pueda ser parte del show. No sé, de algo. Che, para, para, para. A mí me llama la atención que hay atrás Turf, Flor. Flor, no hay forma de que no miremos eso. Estamos viéndote atrás. Ah, sí, mirá. ¿Qué es eso? Es como el meme de Spider-Man, pero en escala. Mirá, hola. Hola. ¿Qué es esa pantalla gigante? ¿Pueden poner una imagen de ustedes? Así los vemos acá gigantes. Hola, Flor. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Hola. ¿Se ven a dónde estoy? ¿A dónde? Estoy acá. ¿Dónde? En la cochera, en la cochera acá del canal. Fernando Fader 3469. Sí. Porque esto está en el ingreso de Canal 12. Qué loco. El 12 tiene una pantalla que no existe en otro canal del país de estas dimensiones. Se ve desde la calle. Acá vamos a poder disfrutar, ¿saben qué? De las promos, de los programas que tanto ustedes del otro lado disfrutan. ¿Alguna transmisión en vivo, si así lo requiere? Hola. Hola. ¿Cómo le va? Miren, paran ahí. Están pasando algunas caras conocidas. ¿Cómo le va? Miren, ahí está pasando. Lo vamos a agarrar. ¿Quién está? A ver, ven, Juanito, súmate, porque te acabamos de ver acá. Estamos dimensionando la pantalla del 12. ¿Cómo andás? Bien, bien, acá. Juanito, nada. Ah, la monada. Para tocar en el patio. Ah, mirá. Bueno, ahora, escuchá, vos venís a una nota a promocionar algún show de monada, algo. Obvio, a promocionar monada porque monada explota en Córdoba Capital todos los martes en la Sala del Rey. Vamos, todavía. ¿No te llama la atención algo? Bajate, bajate el auto, dos segundos. Esto está pasando así, espontáneo. Luis Miguel, ¿no? De vos, en la pantalla. Mira, yo te llamo la atención algo. ¿Pantalla? Esa pantalla, ¿dije lo que es? Increíble. ¿Viste? Pero cabe mejor, loco, ¿eh? Cabe mejor. ¿Y por qué? No lo viste en ningún canal esto. No, en ningún lado, en ningún lado. Pero esto, esto, porque esto es ahora para siempre, así. Esto, esto, ahora, a partir de ahora, cada vez que vengan una nota, van a ver esta pantalla. Yo quiero una foto. Dale, dale. Sí, bueno, mirá. Ahí está. Por ejemplo, Juanito Nis... Ah, con Luis Miguel, ahí está. Yo te la saco. Ahí está. Mira qué linda foto. Ahí está. Con la pantalla. Ahí está. Mirá, con la antena de fondo, la verdad que un fotón. Ahí está. Miren lo que es esta postal. Gracias, Juanito. Te dejamos libre para tu nota. Ah, dale, sí. Mirá, le está mangueando un fit acá. Gracias, Juanito. Bueno, miren, como él, todos los artistas, y también Luis Miguel, se van a sorprender cada vez que vengan acá al ingreso y vean esta pantalla de estas dimensiones. ¿Por qué no la gente, cuando pase en un día electoral y vea acá la transmisión en vivo del operativo electoral que este año vamos a tener mucho? Y lo van a ver ahí en la cara del Fede, por ejemplo. Son los números, con las estadísticas. Ustedes se ven muy bien, chicos, ¿eh? Con el boca de urna. Sí. Gracias, Flor. Totalmente. Bueno, ¿y saben qué también se ven muy bien? ¿Qué? ¿Ustedes? Pero, mira, mejor todavía acá. Vamos a seguir acá, a la entrada del 12. ¿Cuántas cosas que pasan en esa entrada? Miren lo que dice acá. Feliz día de las infancias. Y acá, Alejandra, Mabel, Bellini, le pido que me ayude. Porque esto te desborda de emoción la cantidad de cosas que hay acá. Bueno, ¿se acuerdan que les pedimos? Porque esta comunidad es tan hermosa, pero tan hermosa. ¿Se acuerdan que les venimos contando que hay una campaña para el Hospital de Niños? La Fundación del Hospital de Niños está juntando eso que vos tenés ahí. ¿Querés abrir una de las bolsitas? ¿Puedo hacer una unboxing? Sí, obvio. Esa caja roja, hablando de marea roja. ¿Qué tiene? Gracias a Ferni Plas, le agradecemos enormemente, porque son los primeros que nos ayudaron a cumplir con el primer objetivo. ¿Se acuerdan que de la Fundación dijeron, necesitamos 500 libritos y 500 cajitas de lápizas de colores? Ya las tenemos. Ya tenemos 500. ¿Podemos regalarle un aplauso para ese primer objetivo cumplido? Así que vamos por mucho más. Tenemos que llenar la caja que está al lado. Tenemos que juntar muchas más cajitas de colores, pueden ser crayones, y libritos para pintar. Esa caja es la que tenemos que llenar ahora, porque vamos a ayudar a los niños que están internados en el hospital, a la casita de Ronald, a la escuelita hospitalaria. Bueno, la verdad es que son muchos los chicos que necesitan siempre mucha ayuda, así que si se suman flor, podemos llenar esa caja. Ale, mirá, yo en esta caja no me puedo meter porque está totalmente llena. Sí. En esta hay un poco, pero yo entro dentro de la caja todavía, ¿entendés? El objetivo tiene que ser que cada vez entremos menos en la caja, ¿les parece? Claro. Genial, muy gráfico. Nos encanta. Ahí, y cada vez vamos a entrar menos porque esto va a empezar a desbordar con las cosas que ustedes acerquen acá a Fernando Fader 3469. se lleven la sorpresa justamente de ver esta pantalla gigante y además esto que ustedes pueden ayudar y hacer un mejor día, semana, mes y te digo que hasta año para algunos que los necesitan, pero va re bien, ey. Sí. Va re bien, miren qué lindo esto. Sí, va muy, pero muy lindo. Y se acuerdan lo que nos contaba la payasa Chapita, que además de acompañar a los niños es una forma de acompañar a las familias que tienen que atravesar este momento. Bueno, pintar, hacer arte, ayuda a esas horas que son muy largas para los niños que están internados. Por eso los lápices de colores, por eso los libros para pintar, es un regalo hermoso para este día de las infancias. Así que si ustedes nos ayudan vamos a tener un montón para todos los chicos. Hermoso, ¿y la gente puede acercarse por ahí en cualquier momento? Mira, pueden ir a la fundación del hospital, pueden ir de 10 a una, de 10 a 13. Ahí en la bajada Pucará. De lunes a viernes, exacto. Entran al hospital de niños y frente al vacunatorio está ahí la salita de la fundación. Y si no pueden venir acá al canal durante todo el día para traerlo directamente y depositarlo ahí en esa cajita amarilla que los está esperando. Es ahí en la entrada del 12. Mira, acá me aparece un dato que está bueno en la caja. El CBU también para donaciones, si alguien lo quiere anotar, no es menor esto. Funda.off.niños, sin leñe, también puede servir tenerlo a mano. Es re importante eso, Flor, porque el que no pueda venir o no puede ir a comprar lápices y quiere, aclaro que la donación por mínima, por chiquitita que sea, ustedes no tienen ni idea lo que ayuda, porque cuando empezamos a sumar esas ayudas, cuando empezamos a sumar esas voluntades, es cuando esto se transforma en algo gigante, como por ejemplo lo que hizo Evelina, que yo le quiero mandar un beso gigante particularmente a ella de Ferni Plas, de verdad, porque apenas salió el primer anuncio de que estábamos haciendo esto, ellos fueron los primeros que se sumaron para cumplir con el primer objetivo. Acá estamos, dijo Evelina. Sí, Evelina es una genia total y a todo Ferni Plas en realidad, porque bueno, ellos se encargaron de llenarnos esa primera caja, imagínate si estamos felices. Pero qué genio. Sí, sí. Bueno, acá me pregunta Luis Bí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Sí, que hay que ayudar, Luis Bí. Sí, por supuesto. Siempre con una sonrisa. Acá, el grito, los colores, todo. Hasta el viernes que viene. Sí. Y él no quería, viste, pasar desapercibido en el tema de la fundación, ni tampoco acá con la pantalla. Por supuesto, se puso celoso de verlos a ustedes en escala gigante. Entonces, bueno, lo tuvimos que traer acá, cuidar al artista, se llama. Y además, queremos agradecerles, junto a Luismi, a los técnicos, a los guerreros que estuvieron trabajando para montar esta pantalla acá, que ahora todos ustedes, cuando pasen al frente del canal, la van a poder ver. Ahí está. Y agradecemos a Ana Gómez, que siempre está. Cada vez que hacemos estas cosas nos ayuda a armar todo. A Trompeta, a los talibanes, a todos los que hoy estuvieron ayudándonos para armar todo esto, que son unos genios totales. Bueno. Es un sobrenombre. Con emoción, tenemos que anunciar quién se va al show de Turf. ¿Quién se va? Mañana. Mañana ahí está. Mira qué lindo el emoji. Se lo merece, Josué. Claro que sí. Para ahí, Josué, Josué 9-11. Un llamado de emergencia lo que hizo. Metió el emoji con el caballito. Muy bien. Hola. Hola, yo también voy a Turf. Sí, cómo que no. Mañana metemos Turf todo. ¿Qué no? El corazón azul del mensajito de Josué. Me encantó. Sí, sí, corazón azul o celeste. No sé, yo veo celeste. Si es azul es talleres y si es celeste es belgrano. Y sí. Así que que lo define a Josué. Josué va a no importar. Vamos con mensajes. A ver, ¿qué más dice la comunidad y seguimos? Y le vamos a decir a Flor que lo traiga a Luis Miguel antes de que se derrita el sol. Por las dudas. Por las dudas llueva. Bueno, no está pronosticado lluvia, pero qué es eso. Por las dudas el viento se lo lleve. Alejandra Suárez dice a Luis Miguel, me acompaña hace 40 años. Se podría decir que su música es la cortina musical de mi vida, dice Alejandra. Ale, le mandamos un beso. Bien, Ale. Es parte del club de fans de Luis Miguel. Así que le mandamos un beso enorme porque siempre nos cuenta todo lo que hacen desde Córdoba. Y en este caso con esta idea loca de la marea roja. Muy buen. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, una más. Mili dice, necesito escucharlo mínimo una vez al día. Mi niñez, mi adolescencia y ahora con 50 años, igual de fanática que a los 11. Mis hijos crecieron escuchándolo y hoy que son adolescentes saben todas sus canciones. Fui todas las veces que vino a Córdoba, menos la última porque estaba operada. ¿Qué me provoca? Piel de gallina hasta el día de hoy. Qué bien, che, ¿eh? Mucho tiempo escuchándolo. Hay que mantenerse durante tanto tiempo, ¿no? Volve a Luis Miguel. Acá lo tenemos a Luis Miguel. Che, no transpira una gota, Luis Miguel. No. Este, el verdadero sí. Sí, se va secando así. ¿Se imagina lo que sería si llegáramos a ofrecer ese corpóreo para que alguien se lo lleve, se lo gane? Te explota el WhatsApp porque ya lo estaban pidiendo, ¿vos a ver? Sí, lo subastamos. Lo vamos a subastar. ¿Y si lo dihalamos después? No, vamos a ir a subastar. Sí, igual guarda, guarda que no tenga que, por ejemplo, viajar o algo de eso. ¿Este Luis Miguel? Atención con eso. Ay, pero el tema es que ahora Luis Miguel pidió por contrato que si viaja, viaja con vos. No, no tengo ningún problema, flaco, ¿eh? No tengo ningún problema. Que vos lo cargues. ¿Cómo lo cargas? A quien le gusta, ¿cómo lo cargas? Claro, yo también transpiro mucho la cara, así que la toalla blanca me viene joya, a mí también. Fresquita. Una más, antes de irnos. Marcela Costa dice, un amor platónico de los 13 años y el mejor cantante. Y sonando Luis Miguel. Nos vemos. Nos vemos mañana. Chao, muchas gracias. Qué programa loco. Chao, chicos. Chao. Seguimos. ¿Cómo dice?